Hoy es una noche Hoy es una noche muy especial. Me he acercado al Centro Cultural de Cajaranada para vivir una cata solo y exclusivamente para mujeres. Una cata de vino. Pero lo más importante de esta noche es que es benéfico. En este micro vamos a tener a las protagonistas de la noche. Y nos explique por qué ella es una de las artífices de esta noche tan especial para la mujer y para el vino. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Margarita, quería comenzar preguntando de dónde surgió esta idea, de dónde viene esta noche tan especial. Bueno, en realidad yo ya he organizado varias catas para mujeres, únicamente para mujeres, en varios sitios de España. No especialmente en el Día Internacional de la Mujer, sino para reivindicar por una parte el papel de la mujer en el mundo del vino, que cada día es más importante. Y también para romper ciertos tópicos. El mundo del vino se sigue viendo como muy masculino. Y este año, bueno, pues con esta asociación que conozco a través del Aula de Mayores de la Universidad de Granada. Es una de las asociación Red Madre, que ayuda a mujeres embarazadas sin recursos. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no aunamos? El vino es compartir, el vino sin compartir no se entiende. La mejor copa de vino es la que te tomas con tus amigos, la que te tomas con tu pareja, la que te tomas con alguien que quieres. Y el vino, por lo tanto, es muy solidario. Hay muchas bodegas que están involucradas en proyectos y en asociaciones de todo índole, con una marca social bastante importante. Y entonces, bueno, pues dijimos, el Día Internacional de la Mujer, desgraciadamente, cada vez que ponemos en la tele, cada día prácticamente oímos casos de agresiones contra la mujer, hay muchas asociaciones que están haciendo una gran labor y dijimos, ¿por qué no? Día Internacional de la Mujer y hagamos ver que el vino es divertido y el vino es solidario y que se pueden hacer muchas cosas. Así que, bueno, hemos querido poner nuestro granito de arena haciendo lo que sabemos hacer, que es vincular vino con cultura, vincular vino con salud, vincular vino con solidaridad. Y lo que sí que espero es que esta sala que hemos montado, para 150 personas, porque ya si no nos íbamos muy lejos, ojalá esta noche se llene y podamos hacer una donación bonita. Una noche muy especial en un día muy especial. No podía faltar Red Madre, ¿no? Pues no, teniendo en cuenta que es una asociación que va dirigida fundamentalmente a las mujeres, mujeres embarazadas, sin recursos, que quieren ser madres ante todo, y que, bueno, no dudan en serlo y acuden a nosotros para buscar esos recursos básicos para atender a su niño nada más nacer y que tenga una llegada al mundo digna. Conocer gente también, que es lo importante, porque esta noche seguro que salen grandes amistades de aquí. Y para terminar, pues vamos a hablar con ellas, pero va a haber una mesa muy completa, desde la Universidad de Granada, hacia los responsables de, por ejemplo, la cueva, de bodegas. ¿Contacta Margarita con ellas o cómo surge la idea de traer a estas mujeres? Sí, desde el principio, bueno, la idea era muy concreta, entonces una vez que tuvimos las bodegas patrocinadoras, dijimos, bueno, pues la mesa dijéramos que va a hacer la cata, y que sobre todo es cada una desde su sector profesional, desde sus propias vivencias, que representa el vino en su sector profesional. Entonces yo quería tener a una bodeguera para que, desde el punto de vista desde el sector productivo, que es Ana Isabel Gómez, de Bodegas Abelino Vegas. Tenemos a Nuria España, que hace unos meses consiguió, ganó el premio a la mejor sumiller de España, hoy en día es ella, la mejor sumiller de España. Tenemos a Ángeles Orantes Zurita, que es por doble partida, porque es consejera delegada de la cueva, y queríamos el punto de vista desde la hostelería, si el cliente, el consumidor, ha cambiado sus gustos, si somos muy tradicionales, si somos atrevidos, qué es lo que más se vende, ¿no? Y también el vino es muy importante desde el punto de vista de la nutrición y la salud. Y para ello tenemos a la profesora titular del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Pues solo queda que se queden delante del televisor y que se queden a disfrutar de esta gala y vean cómo se puede pasar una gran noche. Quiero agradecer también a Cajagranada Fundación por habernos cedido este espacio y a Hielo Hostelería, que aquí hacen falta muchas copas, en total 750, así que muchísimas gracias por su colaboración también. Pues dicho queda, vamos a disfrutar de la noche. Bueno, es tan importante como que yo he venido desde Segovia, que es donde tenemos la bodega, expresamente para este evento. Cuando me lo propuso Margarita me pareció una idea fantástica, muy novedosa además. Entonces, bueno, pues nosotros que tenemos un vino, en este caso Circe, que es muy propio para el gusto femenino, me pareció una idea fantástica el estar aquí. Y sobre todo la idea de hacer una cata para el público femenino me pareció algo muy novedoso y, bueno, pues para no perderse, desde luego. Pues sobre todo, yo desde mi punto de vista, como el lógico de nutrición, lo que sí quiero dejar muy claro es que la alimentación mediterránea, por supuesto, es indudable que presenta muchísimas ventajas sobre otro tipo de dieta. Y que en esa pirámide de la alimentación mediterránea, pues tenemos diariamente un consumo opcional y moderado en adultos de vida. Luego ya está incorporado de una forma universal, un buen vino, un vino de calidad, siempre en nuestra dieta. Y todos sabéis que esa triada de la dieta mediterránea, del pan, el aceite de oliva virgen y el vino, pues hacen un efecto sinérgico y podríamos destacar ese potencial antioxidante que tienen nuestros vinos de calidad. Con lo cual, pues, en toda nuestra dieta, como regulador del sistema cardiovascular, tenemos en el vino, tenemos presentes esos compuestos fenólicos, que lo que van a hacer es ejercer como antirradicales libres. Y las células están presentes en todo el organismo y son unas defensas naturales que nosotros debemos de reforzar. Por supuesto, esto no lo vamos a conseguir solo a partir del vino, pero en esa alimentación mediterránea donde está presente ese vino, pues podemos potenciar esa actividad. Sí, también, por supuesto. No solo en las huevas, sino también en la parte, en la unidad de negocio que tenemos de fábrica. Nosotros somos fabricantes también de embutidos y la mujer representa una parte muy importante. No solo en la parte industrial, de manipulación, de servicio al cliente, sino todo en la parte de gestión de los establecimientos, de administración y de equipo directivo. No, a ver, no me gustaría que se hicieran, porque si seguimos haciendo este tipo de cosas es porque es un síntoma de que aún seguimos luchando por la igualdad y por ir cambiando algunas cosas, algunos valores culturales que están todavía en nuestra sociedad y que hacen que la mujer y el hombre no estén en igualdad de condiciones. Hemos de seguir haciéndolo. No me gusta, me gustaría que no estuvieran, pero hasta que no consigamos esto tendremos que seguir luchando. Y este tipo de eventos dan visibilidad a esa lucha. Bueno, Margarita y yo siempre estamos en contacto, hablamos un montón, ella me cuenta sus cosas y a mí para trabajar con ella, ¿qué me llamará? fue un orgullo y no tardé un minuto en decirla que lo cambiaba todo para venir. Primero, me parece extraordinario que se hagan acciones benéficas, que son absolutamente necesarias, porque aparte no nos vamos a olvidar que es el proyecto Remadre y que no necesitan flores, necesitan derechos, no necesitan un día, necesitan 365 días al año. Bueno, yo creo que todo ser humano que tenga capacidad de sublimación puede emocionarse ante una obra de arte como es el vino. Pero en el caso de la mujer, bueno, la mujer siempre tiene una sensibilidad especial para todo lo que tiene que ver con los sentidos, el olfato, el gusto, porque está preparada para ello físicamente, o sea, no es porque sea mujer, sino porque su carga genética así lo marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, pues primera mujer de la noche especial, como todas que cogemos. Muy buenas noches. Buenas noches. La hemos levantado, ya estaba cenando. Perdón. ¿Qué le parece que se cree en este tipo de noches? Esto es fabuloso, espectacular. Esto nos hace mucha falta a las mujeres, mucha falta. Porque eso de un día al año salir de casa y dejar a los maridos allí, es extraordinario. Y además la importancia, porque a cada evento hay que darle su importancia. Y este lo tiene, mira, porque la Corporación de Churriana de la Vega no hay otra. Es inigualable, no hay quien le iguale. La Corporación, el alcalde, los concejales, todos, las concejalas, todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el ritmo no para ya y acabamos de empezar. Claro, no puedes parar, tienes que ser de primera hora. Está rica la cena. Muy buena, muy buena, porque yo digo de atún, muy bueno. Y lo más importante, es una noche muy especial para nosotras, para las mujeres. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas? Perfecto, estupendo. Me parece, vamos, maravilloso. La verdad es que llevo tres o cuatro años viniendo y es espectacular. Es el evento del año al que nunca hay que faltar, ¿no? Nunca, nunca, nunca. La verdad es que es un detalle. Pues que disfrute la noche. Gracias, igualmente. Bueno, para nosotros, desde el Ayuntamiento, es un evento de los más importantes que tenemos en el transcurso del año. Es poder visibilizar la importancia que tiene la mujer, el papel de la mujer en la sociedad. Y aunque la celebramos un día al año, como puede ser el 8 de marzo, o como este año lo venimos haciendo desde el Ayuntamiento, que programamos un mes entero de actividades y de conferencias, de charlas, de elementos no propios para visibilizar, como te decía, el papel que tiene la mujer en la sociedad de Chulena. No solamente la sociedad, sino el papel que juega en la familia o el papel que juega a lo largo de toda su trayectoria. La mujer es el elemento fundamental que hace, por ejemplo, hablo de mi caso particular, ha sido el pilar básico y fundamental para tener la posibilidad de desarrollarme como persona. Porque yo provengo de una familia que mi padre murió cuando era joven, mi madre se quedó viuda con escasos 31 años, y se fue adelante una familia de cuatro hijos. Y eso me ha demostrado cómo la mujer es esa pieza fundamental que hace posible que en la vida podamos desarrollarnos. Para nosotros desde el Ayuntamiento, aunque la celebramos este día con orgullo y con tradición, sabemos que la mujer hace su tarea a lo largo de los 365 días del año. Y no solo la mujer trabajadora remunerada, también la mujer trabajadora de su casa, que se encarga de la familia, que se encarga de sus tareas, que hace posible que lleve el pan a su casa, que hace posible que sea emprendedora. La familia es que sabemos que sin el papel de la mujer nada sería posible. Sí, es verdad que es una noche muy especial, pero no es de ahora, esto lleva, tenemos una tradición de muchísimos años. Lo que pasa es que cada año lo hemos ido mejorando, adaptándolo a las nuevas necesidades, a la gente un poquito cada vez más joven, y hemos conseguido bajar un poquito la media de edad y adaptarlo a todas las edades. Y es verdad que es una noche muy esperada durante todo el año por la Nuestra Señora de Churriana y que la hacemos para ellas con todo el cariño del mundo. Bueno, tenemos que darle las gracias por la participación a todas las mujeres de Churriana que vienen. Sabemos que hay otras mujeres que por circunstancias, por la familia, por los hijos, o por el simplemente hecho de que estén trabajando, no pueden asistir. Desde aquí les animo a que puedan, en otros años vengan, pero sí es verdad que cada año nos vamos superando. Según me comentaba la concejala, este año estamos en torno a mil personas, mil mujeres las que han venido esta noche y se dan cita aquí para obtener este magnífico evento. Sí, desde la concejalía lo que tratamos siempre es apostar por la igualdad, pero una igualdad irreal y efectiva de derechos y oportunidades. Y es cierto que parece un poco irónico el celebrar el Día de la Mujer, pero también tenemos que tener en cuenta que históricamente la mujer ha tenido muchas desventajas. Ha luchado muchísimo por conseguir muchísimos derechos durante muchísimos siglos. Gracias a esas mujeres lo hemos conseguido. Celebramos todos los avances que hemos logrado, pero tenemos que seguir trabajando para llegar a conseguir esa igualdad real entre hombre y mujer. Por supuesto, desde aquí les animo, no solo a las que han venido este año, a que repitan para el año que viene, y a las que no han podido venir, que por favor, que aquí las esperamos con los plazos abiertos para pasar este magnífico acto de fiesta nocturna. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Hombre, claro, esperemos que nos lo pasemos muy bien, que bailemos mucho y que estemos más gusticos. ¿Es el primer año que viene? No, vengo todos los años. Y es una fiesta que nunca puede faltar en la agenda, ¿no? Hombre, es una fiesta para las mujeres, por lo menos que seamos protagonistas un día. Hombre, es una fiesta para las mujeres, por lo menos que seamos protagonistas un día. Ese no voy a ser yo.